La partida de la quinta del programa Inmediatamente a Caramelada por fuera toma la punta En el segundo lugar se ubicando por el centro de la pista Spicy que iguala y domina Quedó Spicy adelante, en el segundo lugar mejorando por dentro Loyalty A su costado a Caramelada, luego marcha Filo Muy cerca al grupo se aprecia a Cader A continuación viene dedicándose Filo Luego marcha Everland, sensacionales, último a Tic Han ingresado al poste de los últimos 1.400 Spicy ha quedado en la punta En el segundo lugar Loyalty, en el tercer puesto a Caramelada En el cuarto lugar marcha por fuera Cader En el quinto puesto cerca Filo, Everland, sensacionales a Tic En el último puesto ha quedado Carolina Así han ingresado a los últimos 1.100 metros Spicy marcha en la punta En el segundo lugar Loyalty, en el tercer puesto Cader En el cuarto lugar a Caramelada, en el quinto puesto Everland Luego lo hace Filo, sensacionales a Tic Carolina Han ingresado así a los últimos 900 En la punta marcha Spicy Spicy adelante, segundo Cader En el tercer puesto Loyalty, en el cuarto lugar Everland Luego mejorando sensacionales, más atrás a Caramelada A continuación ha quedado a Tic Están ingresando así a la última curva Spicy en la punta, en el segundo lugar Cader Al momento de ingresar a la recta Apareció Cader, pero que por fuera comenzó a avanzar Es sensacionales que en dos saltos ha pasado a dominar la prueba Sensacionales ha quedado en la punta Cader, segundo y Loyalty, tercero por la baranda Faltando 250, sensacionales Dos cuerpos de ventaja Loyalty ha pasado al segundo lugar Último 120, sensacionales en la punta Primero sensacionales, llegan a la meta En segundo lugar para Carolina, tercero Loyalty Cuarto Cader, luego a Caramelada, Everland A continuación a Tic, Spicy Gana la quinta carrera del programa Número 8, sensacionales Con Mariano Arenas